En estos días también se delucirá, pero bueno, el ha venido, pensaba que no queda igual, que él venía, que empezaba a entrenar y bueno, vamos a ver si llegan también de las cosas que están hablando. La verdad es que en el mercado empezaron, la verdad es que nos están preguntando bastante por él, pero en unos precios que nosotros ahora consideramos que tienen que subirse para poder llegar a una venta. Yo no entendí lo que quería decir, es que yo había hablado hace dos días antes y después hablé al día siguiente con él, digo, joder, eres famoso, Ángelo. Dice, sí, ¿te gustó la entrevista? Digo, no sé, algunas cosas sí, otras no las entendía. Dice, no me dijo más, pero no sé lo que quiso decir la verdad. Yo creo que al final el cambio principal tiene que venir de él, no de los que estamos alrededor. A veces uno cuando va por dirección contraria piensa que los he equivocado son todos los demás y él va en dirección correcta. Entonces, bueno, no, yo he hablado más de las declaraciones de él, no de las de Pione, sino de lo que él había dicho, que había, como tú dices, que había que cambiar cosas con Pione. Bueno, vamos a ver si poco a poco volvemos a ver al Pione que tuvimos al principio en caso de que se quede con nosotros. Gracias. 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 Gracias.